Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo episodio con el NBA 2K16 donde, si, si yo lo se, yo lo se, Carlos, Carlos, tremendo spoiler que te acabas de aventar en la miniatura y es que yo lo había dicho desde que inició esta serie, desde antes que iniciara esta serie no era la más complicada, no era la más complicada porque Karim Jackson es un semidios es el mejor jugador de la actualidad en la NBA, no es Steph Curry, no es LeBron James no es Russell Westbrook, no es Kevin Durant, no es Demar DeRozan, no es John Wall, no es Tony Parker no es Ricky Rubio, Ricky Rubio, no es Andrew Wiggins, no es Carla Anthony Towns, no es Blake Griffin, no es Anthony Davis no es ninguno de ellos, leales youtuberos, no es Dwayne Wade, aunque Dwayne Wade a mi me fascina y es mi jugador favorito no es Justice Winslow, no, no, mucho menos va a ser Justice Winslow, no, es Karim Jackson, es Karim Jackson y esta serie se acabó, se acabó esta serie, así que esto va a ser un resumen de lo que fue el juego 3 y 4 porque barrimos la serie y vamos a ver lo que hace Karim Jackson liberándose la marca dejando atrás a Will Williams, penetrando y consiguiendo los dos puntos que eso bien pudo haber sido marcado como un end one, pero está bien, se pasa el intento de triple de D'Angelo Russell, no es D'Angelo Russell, el mejor jugador de la liga es Karim Jackson, la contra de Karim Jackson de costa a costa de este oeste entre tres jugadores, la marca de Roy Hibbert y los dos puntos con la bandeja fenomenal utilizando el tablero, les digo, Karim Jackson es increíble, este va a ser un video de recapitulación bueno, siempre son videos de recapitulación en realidad pero ahora ya saben el resultado con la miniatura, no, y lo quería utilizar porque era el mejor momento para utilizarla, porque en el siguiente video pues obviamente va a ser la final de la NBA que eso sí, pues al menos quédense hasta el final del video para ver contra quién va a ser la final porque aquí ya saben que vamos a vencer y más con Chris Paul disparando desde el estacionamiento eso tiene que suceder cuando estamos todos on fire otra vez dejando atrás a la marca, el rival oh, tremendo tapón que ahora le pusieron a Karim Jackson para que vean que no, todo es gloria en la NBA en la contragolpe, la contragolpe, el contragolpe de D'Angelo Russell obviamente quedó molesto Karim Jackson y vean, el zigzag mesa para tres así que me pusiste un tapón, pues yo te regalo la mesa para tres ese balón subió y ese balón bajó, por favor en la zona de no fumadores, mesa para tres Karim Jackson consigue aquí bloquear bueno, no bloquear, pero sí estorbar al menos al rookie generado por la computadora y encuentra JJ el avioncito 2.0, JJ Reddick los tres puntos, la asistencia 42 a 42, un partido más que cerrado aquí intentando librarse de la marca aquí intentando aprovechar la diferencia de tamaño Blake Griffin con el bloqueo con la continuación el pick, el roll, el alley, el up Lock City los Clippers van por el campeonato también aprovecho, también aprovecho por hablar de que algunos de ustedes en la sección de comentarios los he leído también que también a todos los que siguen esta serie les recomiendo que la compartan con sus amigos que les gusta la NBA porque no es ningún secreto que esta serie parece que es de las menos vistas del canal lo digo porque a mí me encanta esta serie a muchos de ustedes les encanta y luego está en Pino Carlos cuando hay NBA pero hay otras series que la piden mucho más leal y futuro también tengan a consideración eso pero intenten esparcir el amor de la NBA tal vez pasen a otros youtubers que suban NBA en Xbox One tal vez podemos hacer alguna colaboración o algo por el estilo pero quería decir que en esos comentarios aproveché solo para hacerme un poco de auto-spam en mi video algunos de ustedes decían Carlos te vas a ir a otro equipo y yo estaba pensando ¿por qué habría de irme a otro equipo si con los Clippers estoy muy bien? estamos a punto de ganar bueno ya saben que ganamos las finales de conferencia algo histórico para los Clippers ganarlo con Kareem Jackson sería algo histórico para los Clippers y para KC Deportes porque nunca hemos ganado el título de la NBA yo subiendo videos ya lo gané el año pasado pero después de que dejé subir el video con NBA me retiré en el estado fame y todo por el estilo pero no lo vieron ustedes pero aquí sería la primera vez que vemos campeón a un jugador de KC Deportes al menos que no sea Edward Cavill y Chris Cavill porque tampoco recuerdo con algún jugador en FIFA que hayamos quedado campeones pero en NBA en general en NBA y dicen Carlos te dirías de equipo a priori a priori y la respuesta es no no me diría de los Clippers estamos en un equipazo a menos que desarmen a los Clippers en la post temporada cuando estén armando los trades los agentes libres solo en ese caso imagínense que no esté ninguno de ellos y que quedemos con un equipo horrible a lo mejor ahí sí me diría de los Clippers a lo mejor ya en el último episodio de la temporada dejaría un Paul no es en esto obviamente a lo mejor diciendo bueno si ya lo ganamos con los Clippers a lo mejor posiblemente podríamos irnos a uno que el reto sería que fuera un equipo con jugadores malos que no estén al nivel de Kareem Jackson o que no estén al nivel de Chris Paul de Blake Griffin de DeAndre Jordan de T.J. Warren de Jamal Crawford de J.J. Redick de Amir Johnson si entienden a lo mejor podríamos ir a un equipo que quedó en el último lugar de cualquier conferencia del Este o Este e intentar ganarlo o intentar ganar pues obviamente solo porque aquí tenemos un gran equipo hay que admitirlo puede ser hasta discutible que Kareem Jackson ganó gracias a este equipazo aunque si ven las estadísticas Kareem Jackson carga este equipo que es la gran estrella no es una aguja en un pajar de estrellas no 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 Kareem Jackson carga este equipo así que a priori les diría que no y porque el contrato todavía continúa con los Clippers si fuéramos agentes libres ya me la pensaría dos veces pero no somos agentes libres tengan eso a consideración pero bueno nos metemos otra vez de lleno al gameplay ya saben recomienden el canal los videos siempre a eso ayuda muchísimo con otros youtubers ya lo decía porque Carlos colabora con alguien más pues a lo mejor no me conocen y yo no quiero ir a hacerles spam de que oye subo videos de nevea por favor suscríbete a mi canal no eso no me gusta eso no me gusta leales youtuberos si voy y si me gusta algún youtuber y comento sus videos comento sus videos pero porque me gusta su contenido a lo mejor él está incentivando que comentemos eso si hago porque yo soy un youtuber no solo creador yo llevo desde el 2006 viendo videos en youtube ya se los he contado en otras ocasiones tengan eso en cuenta tengan eso en cuenta yo estoy suscrito a muchísimos otros canales no solo de gameplays también de noticias de la realidad obviamente de los deportes eso es lo que más me gusta pero también vlogs me da mucha risa por ejemplo del cine me gusta muchísimo ahí me han visto por ejemplo en fuera de foco en el canal de Andrés en el canal de Andrés Navi de Paola del Castillo también eso me gusta muchísimo de esto es combo pero bueno ya después de esa pausa cultural y con este alley-oop que es una pausa pero en la vida de los Lakers porque saben que vamos a derrotarlos aquí en el Staples Center obviamente nuestra casa su casa la casa de todos los pasos de baile las zapatillas de Karim Jackson el toque para JJ Reddick intentando zafarse con esta jugada prefabricada por Jack Rivers ahora no me equivoco con Greg Popovich y vemos como esta jugada al final termina un poco accidentada así que Karim dice yo me encargo soy freak aquí la vuelta característica movimiento de la casa registrada marca registrada y el mate no es el más fenomenal que hemos visto Carlos también no ha habido muchos mujeres y niños primeros es que tampoco lo ha habido pero tal vez en la final de la NBA los haya el bloqueo y la continuación con Blake Griffin aquí el espacio con la marca y el triple la mesa para tres está on fire está on fire Karim Jackson quieren más triples yo les doy más triples mesa para tres y otro triple otro otro por qué no otro otro con la marca con la marca de Shawn Livingston tres triples consecutivos this boy is on fire Karim Jackson está on fire el mate aquí viene está cantadísimo ligerito ligerito un pequeño 180 grados porque no se ve fenomenal lo que hace Karim Jackson en la NBA por eso es el MVP por eso vamos a las finales de la NBA dejando atrás a los Lakers al rival de casa en este derby en esta rivalidad y aquí con el N1 circense increíble lo que hace este muchacho 100 a 84 esto ya se acabó leal y tuturos ustedes ya lo habían visto desde la miniatura los Lakers están más que eliminados pero por si fuera poco con un 100 a 84 Karim Jackson dice no sportsmanship no deportivismo y consigue no, no consigue los dos puntos pero si va a buscar revancha ese balón sube mesa para 3 ese balón baja se acabó los Clippers son los campeones de la conferencia del oeste lo conseguimos los Clippers han ganado han hecho historia algo nunca antes visto esto va por ti madre esto va por ti lo hemos conseguido increíble nadie pensó que esto fuera a suceder y lo consiguen lo consiguen la franquicia fue fundada en 1970 1970 en teoría son 49 años después o sea Carlos estás perdidísimo las matemáticas pero estamos en el 2019 49 años después ganamos el título de conferencia estamos en la final de la NBA quien será nuestro rival ya lo descubrirán en este mismo video quédense aquí Clippers Champions we are the champions we are the champions Angelo Russell se va llorando a lo mejor está haciendo la transmisión en Periscope pero al final de cuentas Kareem Jackson lo ha conseguido fue drafteado por el Utah Jazz tenía problemas con Vic Von Lear y eso casi le causa quedar fuera de la NBA su amigo falleció y eso lo incentivo para mejorar para cada día ser mejor para que en los New Orleans Pelicans estuviera muy cerca muy cerca llegaron hasta la post temporada pero fueron eliminados y ahora con los Clippers un equipo que se interesó en sus servicios porque nadie confiaba al final de cuentas en Kareem Jackson no ganó el concurso de triples no ganó el concurso de mates pero llegó a los Clippers para ganar el concurso de mates el de triples porque es bueno con los triples pero tampoco es un Steph Curry ganó el MVP liderando la liga en puntos en asistencias en robos hace esto triples mates bandejas finger rolls ahí está nuestro título nuestro título de conferencia Kareem levanta la mano viejo viejo son los Jackson 5 los Jackson 5 los Jackson 5 los Jackson 5 se enfrentan a Orlando Magic Orlando Magic el uno de la conferencia del oeste contra el mejor sembrado en la conferencia del este esta final se ve buena pero van a decir Carlos el Magic el Magic de verdad el Magic en la realidad es muy interesante tienen jugadores jóvenes muy 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 buenos y vamos a ver el roster en la actualidad en este año 2019 mayo 27 del 2019 que jugadores tienen primero primero porque les va a encantar les va a encantar uno de esos jugadores creo que ya se los había mostrado antes Kareem Jackson va que vuela para ganar el MVP de las finales que bueno depende obviamente de la final contra el Orlando Magic vemos que a Ricky Rubio no le vamos a ganar pero ni de locos en las asistencias de la post temporada en robos tenemos que ponerle las pilas para ganarle a James Harden a Russell Westbrook a Kyrie Irving y a James Harden el otro no lo vi no lo vi el otro pero vean el equipo Colby Bryant Colby Bryant con 40 años va por un anillo más Colby Bryant liderando a Nicola Busevich a Victor Oladipo a Tobias Harris a Michael Keith Gilchrist a Zach Lavín tienen a Zach Lavín Aaron Gordon que estuvieron compitiendo en el concurso de mates que curioso Kevin Olenek que es un monstruo Alfred Payton Georgie Ding Channing Frye que equipo tienen Anderson Farid Tienen un equipazo el Magic tiene un equipazo por eso están en la final de la NBA leales youtuberos se viene el final de temporada el mejor equipo de la NBA será los Clippers liderado por Karim Jackson por Chris Paul Blake Griffin TJ Warren DeAndre Jordan o el Magic liderado por Zach Lavín por Kobe Bryant por Tobias Harris Aaron Gordon Alfred Payton Victor Oladipo que partido se nos viene que serie se nos viene en este final de temporada Casa Deportes por fin por fin conseguirá ganar un título de NBA esta temporada tiene que ser MVP campeón de mates líder en asistencias líder en robos líder en puntos líder de la conferencia del oeste contra líder de la conferencia del este leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gusto los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras y si viene una serie fenomenal ahí nos olemos